La histórica estación del ferrocarril de Almería ha vuelto a abrir sus puertas a la ciudadanía y vuelve a hacerlo además con uso ferroviario, ya que Renfe ha trasladado sus servicios de atención al cliente y venta de billetes al vestíbulo interior de este edificio que todos los almerienses pueden de nuevo contemplar. Ya se ha comenzado a prestar los servicios de Renfe y de Adif dentro del vestíbulo de la estación histórica, de la estación de Almería en la que existen dos módulos de atención al público tanto por parte de Adif como Renfe, por ejemplo, a la venta de billetes. El espacio ha quedado totalmente adaptado para las personas con movilidad reducida, con rampas de subida y bajada, contando además con pequeñas zonas de tres asientos cada una para las esperas necesarias. Aquí permanecerá hasta que concluyan las obras de la segunda fase del soterramiento y la llegada de la alta velocidad prevista para el año 2026 que incluyen además la reforma integral de la intermodal. Vamos a comenzar también allí con la venta de todos los servicios, la venta de billetes y el resto de servicios vinculados con la conexión por autobús y son 23 dárselas, en fin, es una estación que va a prestar un servicio, creemos que en unas condiciones bastante aceptables y bastante cómodas para los pasajeros. Recuerdan desde la Administración de Infraestructuras Ferroviarias que donde se localizaba la playa de vías de la estación se han instalado ahora la de terminar provisional de autobuses que cuentan con 23 dárselas dispuestas a lo largo de una isleta central dotada de alumbrado y de una zona de asientos bajo Marquesina. En esta zona se encuentran también los módulos de taquillas para la venta de billetes de autobús. La terminal de autobuses y el edificio histórico de la estación de ferrocarril tienen accesos independientes, así mismo se mantiene la ubicación y el servicio de aparcamiento público con una capacidad de 90 plazas.